Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira, pero no me acostumbró Parece como hubiera sido ayer Ese primer día que nos vimos desnudos Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Aún te espero como siempre En el mismo sitio Aún así logro sentir Tu pecho presionado con el mío Y tus latidos Y cada vez Y cada vez Se me hace más difícil Cada vez Es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio vivir A medio sentir Sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti A medio vivir A medio sentir A medio vivir A medio vivir